Hace un año ya que presentaste a Amar en Málaga y además durante todo este año ha tenido bastante buena crítica y encima Paul ha tenido algunas nominaciones, entre ella el Goya y eso. ¿Cómo surgió todo este proyecto? El proyecto Amar surge hace 12 años, ahora mismo ya 13, que escribía este guión. La verdad es que no, en su día todavía no estaba bien o no me gustaba del todo, pero sí que vi que dentro de ese guión había dos posibles cortos. Entonces hice esos cortos, uno de ellos se llamó Amar, que es lo que ahora es el principio de la película y el otro es Siempre quise trabajar en una fábrica, que era un momento que era una bajada de escaleras. Entonces los dos cortos estaban centrados en la pareja, los cortos los hizo Aida Fall y Alberto Ferreiro. Entonces bueno, eso se quedó ahí y estaba trabajando en lo que va a ser ahora mi segunda película, Black Beach y entregué una primera versión de guión de esa película. Siempre los productores tardan, en el mejor de los casos, un mes en contestar y entonces dije, ¿qué hago con este mes? Entonces me puse a reescribir el guión de Amar. Lo reescribí, me llamaron varias productoras, les gustó, llegué a un acuerdo con una de ellas y lo presentamos a la televisión española, entró, Netflix, etc. Y así surgió. Fue un poco fortuito, no es un proyecto que yo estuviera buscando desde hacía años porque quería hacerlo. No, no es un proyecto antiguo que de repente surgió la oportunidad de hacerlo, me pareció bien. Era un guión que podía ser una buena primera película porque era sencillo, era manejable y con un punto de riesgo que también me interesaba. A ver, sí que por el título podemos decir que va de amor, pero es verdad que si lo ves va como un poco más allá y que es lo que realmente querías transmitir en la película. Bueno, realmente es una película de desamor porque empieza en el momento más álgido de una pareja y se la cuesta abajo, ¿no? A la locura, a los celos, cómo se convierte en una relación tóxica. Quería hablar de ese primer amor adolescente y de cómo se enfrentan los adolescentes a ese primer amor tan loco y en el que ellos no tienen herramientas todavía para saber manejarlo, ¿no? Y cómo muchas veces se pierde la cabeza, ¿no? Y los protagonistas son Paul Moner y María Pedraza, que son dos caras totalmente desconocidas. Incluso María más dedicaba a la danza, que no está haciendo nada ni de teatro ni de cine ni nada. ¿Y por qué hiciste contar con ellos para tu primera película? Bueno, buscábamos chavales que pudieran aparentar tener 17 años y entonces, pues, Paul apareció en el casting, hizo el casting, fue el que más nos gustó. Y María Pedraza, la historia de María Pedraza es que yo, como este guión lo había escrito hacía mucho tiempo, para ponerme un poco al día del mundo adolescente, pues me puse como a seguir en Instagram a chavales, ¿no? Para ver las fotos que cuelgan, cómo se relacionan, cómo visten, ¿no? Y todo esto. Entonces, de esta manera fortuita, llegué a María Pedraza, empecé a ver que esa chica tenía algo, tenía algo, llamé a los directoras de casting, y les dije, mira, os va a parecer una fricada, pero me gustaría que hicierais una prueba a esta chica. Y le hicieron la prueba, a ellas les gustó, luego ya hicimos otra, la que yo ya estaba, y nos gustó, nos gustó mucho, es una gran actriz. Y bueno, ¿cómo es rodar una película después de todos los cortometrajes que has hecho? ¿Mi experiencia? Bueno, a mí ya me lo habían avisado, ¿eh? Me habían avisado gente que había pasado al largo, que tú cuando haces cortos, te crees que vas a pasar al largo y es otro mundo, y vas a tener medios por todas partes. Pues no, eso no es así. Prácticamente haces los largos como anunciar los cortos. No hay una gran diferencia de producción. Sí que hay un punto más de profesionalización, pero se parece mucho, ¿eh? Lo único que antes rodabas dos días, cuatro días, y ahora rodas seis semanas. Y uno de tus cortos, a que no era yo, tuvo el premio de Goya, y además la nominación al Oscar. ¿Crees que esto te supuso algún tipo de ayuda? Es, fue absoluta, vamos, mi punto de inflexión en mi carrera, esa que no era yo, con la nominación al Oscar y el premio Goya. Eso fue lo que hizo que pudiera hacer esta película y que ahora pueda hacer otras películas. Fue lo que me hizo que los productores me conocieran y las televisiones me conocieran como un posible director de largos. ¿Y qué proyectos tienes ahora en mente que nos puedas contar? Bueno, ahora estoy preparando una película, se llama Black Beach, Playa Negra. Es un thriller con Mario Casas y, bueno, en principio rodamos en octubre, si todo sale bien. Y estamos lanzados ya, o sea que, con mucha ilusión. ¿Por qué título en inglés? Bueno, en principio la peli va a ser en inglés, va a ser en varios idiomas y uno es en inglés. Entonces rodaremos en África, rodaremos casi todo en Canarias también, y luego probablemente en Nueva York. ¿Ves? Sí, puedes cambiar, ¿eh? Si no te convence. ¡Uy, qué mal! ¿Qué es lo más absurdo que has comprado nunca? No, 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 hay una pero no sé si la quiero contar. ¿Qué le dirías a tu yo del futuro? Por ejemplo, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado nunca? Esta me gusta. ¿Cuál es el mejor consejo que me han dado nunca? Cuando fui a hacer mi primer corto, un productor que no me quiso producir me dijo, mira, lo más importante es que el primer corto sea una mierda. Y que lo que tiene que hacer el primer corto es que te dé ganas de hacer un segundo. Con lo cual, no te gastes mucho dinero, no hipoteques tu casa, no pierdas amigos, no pierdas familia. Y le hice caso, hice un corto muy pequeñito, con dos personajes, una escalera, todo ocurría en unas horas. Y fue un gran consejo que yo se lo doy a todo el mundo. Y además es verdad, porque sobre todo al principio siempre tenemos ganas de hacer cosas muy grandes y de mostrar mucho y tal. No, 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 es casi... Eres el mejor director, sí. Conseguir algo con pocas cosas tiene mucho valor. A ver, ¿qué le dirías a tu yo del futuro? ¿Qué le diría yo? Es al revés, el del futuro tendría que decirme a mí, ¿no? Hostia, nada. O sea, estoy orgulloso de él. Que seguro que las cosas que ha hecho, las ha hecho con integridad y de manera valiente. ¿A quién admiras estar facilona? Hombre, a ver, a nivel profesional pues admiro a la gente que es capaz de llevar sus proyectos a cabo. Ya de por sí, llevarlos a cabo. Y llevarlos de una manera íntegra. La gente que no se vende, que sabe luchar. Y también la gente que sabe escuchar. Es muy importante no perder el norte. Y luego admiro a las cosas ese, por ejemplo. A Von Karwai, a Ozu, a Dreyer, a Bresson. Admiro a mucha gente. Adiós. 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 Adiós.